Pues el guión me llegó hace muchísimos años, por lo menos cuatro o cinco, y la verdad que lo leí, leí una versión y me fascinó cómo estaba escrito, la delicadeza, toda la historia de los personajes, cómo estaban de desubicados todos, desde Salva, pasando por Inés, hasta el gran pez gordo americano, y me involucré desde el principio, conocí a Xavi, y me fascinó, y me ha apetecido muchísimo trabajar con Antonio de Chen, que ya había coincidido en varios trabajos, pero no había tenido un cara a cara, y la verdad que no me lo pensé dos veces. Bueno, pues porque las películas pequeñitas, cuando no hay una distribuidora detrás, o una tele, pues es complicado montar todo eso, y luego pues se consigue hacer la película, se consigue llegar a los festivales, y ya las televisiones pueden comprarlas, las distribuidoras, y todo ya un proceso. Entonces las películas cuando nacen solas, lleva su tiempo, y a veces hay muchas que no se llegan a estrenar, cuando podrían ser taquillazos o peliculones. Pues la verdad que era un reto para todos, porque antes de que llegara Nick Nolte, estábamos ensayando Antonio, Xavi y yo, y yo creo que lo más importante era crear el ambiente entre Salva e Inés, poder tener las cosas muy bien claras, para poder, cuando llegara Nick Nolte y pudiéramos ensayar con él, y preparar la gran secuencia entre los tres, entonces estuviéramos Antonio y yo dedicados en cuerpo y alma a él, para poder, que se sintiera cómodo, que se sintiera un poco como en casa, y eso es lo que Xavi creó entre nosotros, entonces cuando llegó fue tan fácil, de hecho solamente utilizamos un par de horas, una tarde, para marcar un poco, para ver cómo nos sentábamos, y luego era rodarla y rodarla y rodarla, porque él venía con el personaje bastante claro desde su casa, y nosotros también lo teníamos, entonces era simplemente estar, estar y escucharnos y oírnos, y a mí me dio mucho juego el que también Antonio no hablará muy bien inglés, para poder integrarlo también en mi personaje, entonces fue todo muy de verdad, que al fin y al cabo es lo interesante para los actores. Sí, la verdad que como la vida misma, hay cosas que puedes solucionar y puedes solucionarlas o puedes llevarlas mejor, en este caso la realidad de Salva no es buena, y el presente no le va a llevar a un buen futuro, pero el acto generoso que Inés hace con él, lo hace por ayudarle en ese momento, o sea, no se sabe qué puede pasar, ni qué pasó en esa habitación, ni si llegó a firmar, o sea, hay muchas dudas que le deja al espectador con esa incertidumbre, que eso es lo interesante, porque al público le va a mover de alguna manera, sobre todo por cómo está rodado, por cómo está montado, por cómo Xavi ha decidido que sea así la película, pero creo que ese rayo de luz en la película era muy necesario para entender este mundo de lobos, o sea, de hecho los jóvenes a veces lo tenemos bastante complicado, y sobre todo que nos respeten los adultos, o que se nos vea con seriedad, y hacernos nuestro hueco, eso lleva un proceso y nos cuesta bastante. También a la gente mayor les cuesta que un joven le dé mil vueltas, o sea, a veces es incomprensible, pero yo creo que ahí tanto una generación como otra deben estar ahí para mirarse, observarse y admirarse, o sea, a mí me parece maravilloso que una persona mayor pueda admirar a un joven, o sea, tiene tantísimo que aprender de una persona joven, como el joven tiene que aprender de una persona mayor, o sea, es comunicación, es respeto, o sea, creo que las relaciones humanas se tienen que basar en eso, no por ser mayor uno ya lo sabe todo, también a mí a veces me gusta mucho cuando mi padre me dice, dejo, me has enseñado algo nuevo, o sea, a mí me llena de felicidad, como cuando él me enseña a mí algo nuevo, o sea, que debe ser así las relaciones humanas. Uno no busca los proyectos, sino que los proyectos le terminan buscando a los actores y al director y a todo. Yo siempre he venido haciendo este cine, o sea, desde la flaqueza al bolchevique he hecho ese cine, y a mí es el con el que yo he crecido. A mí me da igual si es una superproducción o es una película muy pequeña, o sea, yo creo que eso no es importante, creo que es importante la calidad y lo que quieras contar, o lo que quieran contar. No me quiero alejar de nada porque no pertenezco a nada, entonces me gusta poder tocar todas las varillas y poder tocar bastantes tipos de género, y ojalá pueda seguir haciendo chavalas de 16 años, o sea, ojalá la cara me pueda mantener y la actitud y todo, o sea, no sé, creo que un actor tiene que estar abierto a lo que venga y donde venga, o sea, creo que eso es lo más importante. Muy mal porque se te quitan las ganas de tener hijos realmente, o sea, a mí no me gustaría tener hijos que nacieran en un país sin cultura y sin sanidad y sin nada, o sea, creo que esto forma parte de nosotros y deberíamos cuidarlo, lo que más. Considerar la cultura como una de las principales cosas importantes para la vida de una persona. se lleva muy mal porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nada, entonces vivimos en una incertidumbre continua y tenemos que estar atentos, es lo único que podemos hacer, estar atentos y mover fichas y intentar ver otras opciones, tener más opciones es lo que nos va a salvar. Hombre, ojalá funcione, ojalá esto vaya a más, o sea, todo lo que sea nuevo es bienvenido, o sea, que si se consigue hacer producciones así, sería maravilloso. Lo importante es estar moviéndose y hacer cosas y crear y a veces con muy poco dinero se pueden hacer cosas grandes, o sea, que yo creo que no es cuestión del dinero muchas veces, o sea, a veces es de la imaginación y de buscar soluciones y de buscar a poca gente a veces, o sea, yo por ejemplo la película que rodamos con David Trueba, éramos ocho personas de equipo y rodamos una película, o sea, que yo creo que, y él la pagó íntegramente, él, de su dinero, entonces, yo creo que la gente que puede apostar y puede hacerlo, debe hacerlo, o sea, es que va a ser la única manera.